El rector de la OPC, Robert Romero, entregó detalles sobre el encuentro que sostuvo con el presidente Gustavo Petro para mejorar la educación de dicho claustro educativo. Entre las grandes noticias se encuentran la reapertura del programa de instrumentación y enfermería. Renovación del registro calificado que logramos gestionar y con éxito esta semana ya traemos las resoluciones de renovación. A partir de mañana vamos a abrir inscripciones para aquellos estudiantes que no pudieron acceder a la universidad y que quieran estudiar estos programas para que se puedan inscribir. De tal manera que a partir de mañana abriremos inscripciones para los programas de enfermería y para el programa de instrumentación quirúrgica. Nosotros estamos ya trabajando sobre los estudios de mercado con los profesionales de la región que nos van a arrojar cuáles son los programas de posgrados que ellos desean que se les oferten. Por lo pronto el reto que tenemos este año es crear por lo menos un programa de especialización por cada programa que ofrezcamos nosotros de pregrado y por lo menos una maestría por cada facultad. Eso se suma a los 17 especializaciones que estamos ofreciendo hoy a las 6 maestrías y a los 2 doctorados. También el hecho de articular la educación superior con la educación básica primaria. Vamos a apoyar al gobierno en la profesionalización de las fuerzas militares, como lo he anunciado. Y algo muy importante que hemos traído, como se lo anunciaba, es la opción de recuperar varios registros calificados que estaban negados y que gracias a ellos podemos comenzar a ofrecer nuevos programas en la UPC. Bueno, seguir ofreciendo programas que antes habían sido negados. La gran apuesta que tiene este gobierno nacional es gratuidad universal en el año 2024. Nosotros este año estamos aplicando la gratuidad en un 90% aproximadamente. Es decir, el 90% de nuestros estudiantes no están pagando el valor pleno de la matrícula. El año entrante, tal como lo ha anunciado el gobierno, aspiramos que haya gratuidad para todos los estudiantes que ingresen a la Universidad Popular del César. A Supergiros llega la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita tu punto de venta Supergiros más cercano o con tu vendedor de confianza y disfruta de la ñapa 50% más. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Colaborador autorizado y vigilado Mintic.